¡Vamos! ¡Un, dos, tres, ven! Hoy día es un llano de estrellas de los ojos Ya me amuse y despeño del día Como en tu vida hay que ser fuera Y a pagar la regadera para escuchar el sonido inmenso Y me cae al agua y me parece Por lo menos Hoy día Quiero que estás en el día Porque no sigo en tu beso de ti Tanto al infinito Para quedarme a tu ladito Quiero que estás en el día Porque no sigo en tu beso de ti Tanto al infinito Para quedarme a tu ladito Quiero que estás en el día Y a pagar la regadera para escuchar el sonido inmenso Y a pagar la regadera para escuchar el sonido inmenso Comer tu vida, a ver eso, una carita A pagar la regadera, pa' escuchar en un sonido inmenso Y dejar al agua que va a ser, todo suelto Creo que estás hoy vequina, porque vacío tu beso lo quita A pagar la regadera, pa' quedarme a tu carito A pagar la regadera, pa' escuchar en un sonido inmenso A pagar la regadera, pa' quedarme a tu carito A pagar la regadera, pa' qué va a ser, todo suelto A pagar la regadera, pa' que va a ser, todo suelto A tu ladito, a tu rodadito, a tu ladito, viendo que quien gozó Es el ruido, mi gente, chica Quiero estar cerquita, porque nací en tu beso de guita Canto al infinito fuerte para quedarme a tu ladito Quiero estar cerquita, porque nací en tu beso de guita Canto al infinito para quedarme a tu ladito Quiero estar cerquita, porque nací en tu beso de guita Canto al infinito fuerte para quedarme a tu ladito Quiero estar cerquita, porque nací en tu beso de guita Canto al infinito fuerte para quedarme a tu ladito Quiero estar cerquita, porque nací en tu beso de guita Quiero estar cerquita, porque nací en tu beso de guita Canto al infinito fuerte para quedarme a tu ladito